Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Estamos ya en plena temporada de Navidad. Hay mucha movilidad de la ciudadanía. Se intenta reactivar la economía. Y siempre es preciso orientar sobre las actividades que en cuanto a protección están brindando las Fuerzas Armadas de nuestro país y en general los entes de seguridad a lo largo y ancho del país. Hoy nos acompaña el Coronel José Ramón Macoto. Es el comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA. Bueno, Coronel, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo se están diseñando los operativos para proteger a la ciudadanía, para combatir al crimen organizado en el marco de este programa que recién la semana anterior se lanzó de Navidad Segura. Buenas noches, Coronel Macoto. Muy buenas noches, Rosendo. Le damos gracias a Dios porque nos permite tener esta posibilidad de poder ampliar y explicarle al pueblo hondureño sobre todas las operaciones que se desarrollan en el marco de FUSINA, ese trabajo que realizan todos los operadores de justicia, las instituciones que lo conforman. Y fundamentalmente en este periodo navideño, el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es así como se ha hecho un diseño para finalizar este año de cara a todo el trabajo que se desarrolla, porque hay un incremento en lo que es la actividad comercial. En ese sentido, pues, se han coordinado diferentes operaciones a nivel nacional a través de las diferentes fuerzas de tarea. En el marco de FUSINA, Fuerzas Armadas integra 18 fuerzas de tarea a nivel nacional, las cuales, pues, permiten desarrollar todo este tipo de operaciones. El enfoque está orientado a crear un ambiente de seguridad, de estabilidad, principalmente en las áreas donde se desarrolla una mayor actividad comercial y también en lo que corresponde a la parte financiera, donde hay un movimiento importante de dinero a final de año. Es por ello, pues, que hemos desarrollado esta planificación en cuanto a las instituciones que conforman FUSINA, principalmente lo que es el Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, hay muchas instituciones que, en cuanto al personal, por la temporada que estamos, baja en presencia. Sin embargo, como unidades militares, ustedes más bien incrementan y concentran personal en las grandes ciudades, por ese elemento que me mencionaba. Hay muchos circulantes, a pesar de las dificultades del país, la empresa privada y el Estado ha comenzado a pagar el décimo tercer mes del año, el aguinaldo, como lo conocemos históricamente. Sí, efectivamente, y es adorocendo, a nivel nacional nosotros desarrollamos un proceso de planificación el cual se ejecuta a través de los diferentes comandos regionales y ellos, pues, se encargan de articular el esfuerzo con las diferentes instituciones que conforman FUSINA. En ese sentido, pues, cada una tiene sus características de operaciones de acuerdo a la zona donde ellos están ubicados, en lo que corresponde a la ciudad de Tegucigal, de San Pedro Sula, que es el lugar donde debemos de integrar un mayor esfuerzo por la cantidad de personas y todo lo que es la actividad comercial que se desprende, producto del mover económico. De igual manera, nosotros incrementamos, aceleramos un poco más lo que es las diferentes operaciones en marco de un ambiente de dinamismo, creando, pues, mecanismos que permitan generar un ambiente de seguridad, principalmente en las áreas que les he estado mencionando, para generar un ambiente de seguridad a la población. ¿Cuál es el delito que más atención le genera como ente de orden, de seguridad, de defensa en esta temporada? Sabemos que se combate en general, sin embargo, en estas temporadas tienen registro de incremento de cierto tipo de acciones que ustedes tienen como prioridad a su combate, coronel Macoto. Sí, identificamos nosotros, uno, en primer lugar, tenemos lo que es la extorsión, pero el trabajo extraordinario que ha venido desarrollando la Fuerza Nacional, la Antimara y Pandillas, con el acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público, quienes han tenido resultados muy importantes a nivel nacional, esto pues tiene un enfoque y se dinamiza y se amplía en estos momentos de Navidad para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Asimismo, desarrollamos operaciones de inteligencia, operaciones de supervisión, saturación, patrullaje, retener hijos, móviles y una serie de situaciones y operaciones que desarrollan lo que son los componentes militares y policiales, a efecto también de reducir lo que es el asalto en donde se desarrollan las actividades económicas, como ser los mercados, los bancos, centros comerciales, etcétera. ¿El narcomenudeo, cómo lo están atacando? ¿Cómo esperan que el mismo se reduzca en esta temporada? Sí, licenciado, como usted recordará, hemos tenido un año muy atípico con diferentes situaciones que se han presentado y entramos entonces nosotros prácticamente en lo que es en lo sospechado a partir de las diferentes situaciones de emergencia que hemos venido enfrentando, pero estas unidades que están orientadas a este tipo de situaciones permiten generar diferentes operaciones. Es a través de mecanismos, de instituciones que se han creado para tal fin, que se han desarrollado diferentes operaciones para erradicar lo que es el narcomenudeo. Si usted puede observar, un kilo de cocaína puesta en nuestro país representa N cantidad de homicidios y esto también incrementa la actividad que usted expresaba, como es el narcomenudeo. En ese sentido, hay unidades que se han desarrollado, principalmente en el Ministerio Público, creando también lo que son las Fiscalías contra este tipo de delitos, con el acompañamiento de todos los operadores de justicia, Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público. Eso es un proceso de identificación, ubicación y desarticulación de todas estas estructuras criminales que se dedican al narcomenudeo en las principales ciudades. Es un trabajo continuo, es un trabajo extenso que siempre se está desarrollando. En el presente año, asimismo, también se han venido realizando operaciones en licenciado, principalmente en lo que es el Departamento de Colón, donde ha habido una participación extraordinaria por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Satruz. La Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos también ha desarrollado un trabajo extraordinario para poder ubicar, identificar y erradicar plantaciones de hoja de coca y, de igual manera, marihuana. Es un trabajo que inicia ahí. Cuando nosotros vamos y buscamos la raíz del problema, pues indudablemente venimos a reducir esta actividad, principalmente lo que es el narcomenudeo, que es una de las tantas situaciones que tenemos que estar enfrentando en el día a día. Sí, coronel Mascoto, bueno, ustedes tienen sus unidades de inteligencia, sus grupos de investigación, el apoyo de otras fuerzas en esta lucha sin cuartel que se ha librado con el tema del narcotráfico. Y aquí sumo otros delitos también de alto impacto dentro del crimen organizado. El papel de la ciudadanía, ¿qué tanto les está contribuyendo? ¿Está denunciando, está valiéndose de los canales para presentar denuncias o quejas? ¿O sigue ese divorcio, sigue ese temor en trasladar información que puede ser fundamental para el proceso de investigación de ustedes? Bien, licenciado, ha sido un desafío tener ese apoyo, lo que es la cultura de la denuncia, y se han creado instancias o elementos importantes para tal fin, como lo que es el 9-11, la cual juega un papel muy importante, así como también el 143, el cual utiliza la Fuerza Nacional a extorsión. Estos mecanismos han permitido que exista una mayor amplitud de la denuncia por parte de la ciudadanía. Pero sobre todo, licenciado, es importante recalcar que es el accionar, es la respuesta la que realmente garantiza una efectividad en lo que es la denuncia, la atención a la denuncia. En ese sentido, podemos reafirmar que ha existido una ampliación por parte de la población para poder identificar aquellas situaciones que ven con anomalías en algunos lugares de nuestro país y en las diferentes instancias que permiten organizar y estructurar diferentes casos a partir de estos hechos. El haber unificado el control de las denuncias ¿ha sido positivo a nivel del 9-1-1? Sí, es a partir de esta plataforma que se desarrollan los diferentes mecanismos de reacción a nivel nacional. Y es una instancia, es una herramienta muy importante, es una plataforma que permite a las unidades de reacción rápida que tiene la Policía Nacional y la Policía Militar del orden público poder actuar efectivamente en el lugar y la hora que se genera cualquier tipo de situación. Está con nosotros esta noche al banquillo el comandante de Fusina, José Ramón Macoto. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el comandante de Fusina, el coronel José Ramón Macoto. Me hablaba de zonas puntuales donde el tema del narcotráfico ha sido crítico en los últimos meses. Departamento de Colón y el departamento de Gracias a Dios, la zona de la Mosquitia. Cuando hablamos de colaboración, de apoyo de la ciudadanía, ¿la encuentran en estas zonas o es más una tarea de investigación, de la inteligencia, de la ayuda, de la tecnología para dar con estas bandas, coronel? Sí, existe un complemento, licenciado, en cuanto a lo que es la denuncia. En zonas como la Mosquitia siempre hay personas de buena voluntad que permiten generar una información preliminar la cual es procesada y es a través de las diferentes agencias, tanto nacionales como internacionales, que se van estructurando diferentes casos. En ese sentido, pues nosotros mantenemos en ese sector principalmente lo que es las Fuerzas Armadas un escudo terrestre, aéreo y naval que inicia desde el año 2014 con un despliegue importante de soldados, tanto marinos también, en lo que corresponde a los tres componentes. posteriormente se ha reforzado, año con año se viene realizando una revisión de los diferentes planteamientos que se tienen en cuanto a lo que es el diseño operacional en el sector, en los componentes que le expresaba anteriormente y es el trabajo importante que desarrollan los comandantes tácticos en esa zona, sobre todo resaltar licenciado que es el compromiso que se debe tener para atender una denuncia, es a través de las diferentes acciones que nosotros emprendemos en zonas tan inhóspitas, tan amplias, llenas de diferentes recursos, tanto fluviales, lacustres, marítimos, que es una zona que genera pues una amplitud de operaciones, en ese sentido pues a través de los diferentes apostaderos navales, destacamentos militares, las operaciones que hacen también de reconocimiento el elemento de la fuerza aérea es trascendental, poder articular este esfuerzo a través de la información, un trabajo que viene desarrollando y se viene estructurando en los últimos años. Durante este año se ha obtenido resultados muy importantes, cerca de ocho avionetas que han sido interceptadas, aseguradas y se ha decomisado más de tres mil kilos de supuesta cocaína a través de las diferentes operaciones, son operaciones que se desarrollan en un ambiente de poca visibilidad bajo un nivel de riesgo muy amplio pero que con un esfuerzo y de decisión por parte de todos los oficiales, clases, soldados, marinos que están empeñados en la zona agregado también el esfuerzo que hacen las agencias nacionales del Ministerio Público como agencias internacionales lo que permite articular un esfuerzo muy importante en esa zona tan extensa de nuestro país. ¿Qué tanto está contribuyendo el respaldo, el apoyo que brindan gobiernos amigos y los mismos vecinos porque al final este es un delito que involucra al vecino del sur y del norte? Sí, es importante los esfuerzos que se han venido desarrollando y de hecho a partir de mayo del presente año se inició con lo que se nominó la operación dominio y recientemente pues se tuvo la visita del almirante de Pader comandante comando sur quien se hizo presente en nuestro país precisamente para reconocer los esfuerzos que se ejecutaron y se realizaron a partir de esa operación esta operación nos permitió entonces a nosotros poder ampliar esa interoperatividad ese nivel interagencial no solo nacional sino que también internacional y eso es lo que ha venido generando un ambiente de mayor amplitud en lo que corresponde a las diferentes operaciones que nosotros desarrollamos como lo expresaba anteriormente en el ambiente marítimo así como también en el ambiente fluvial y en el ambiente lacustre de esa zona del país es un esfuerzo muy importante son a través de diferentes operaciones tanto terrestres que se desarrollan en cada sector de ese maravilloso lugar de nuestro país y que indudablemente pues ha tenido un esfuerzo trascendental e importante en los últimos días las fuerzas empeñadas ha sido una decisión una institución muy clara y muy definida por parte del señor jefe del Estado Mayor Conjunto mi general Tito Livio Monero Cuello de ampliar nuestro esfuerzo de escudriñar cómo está el planteamiento que se venía desarrollando con buen suceso en años anteriores y hemos hecho diferentes replanteamientos en cuanto a lo que es el diseño de operaciones en ese lugar con esto nosotros buscamos cumplir con los objetivos del Estado de Honduras licenciado en materia de reducción también de los homicidios que es una variable de medición muy importante ¿cómo están protegiendo su personal por aquello de que no se les involucre con el crimen organizado para que no se les vincule o por decirlo en un lenguaje directo para que no se los compren? Inicialmente pues esto se logra contraversar a través de fuerzas itinerantes las cuales se mantienen por espacios de 45 a 60 días en el área de operaciones y esto pues de una u otra manera permite reducir cualquier actividad que pueda generar en primera instancia una familiaridad con grupos criminales que pudiesen estar generando cualquier tipo de acercamiento sobre todo la base de todo de todo esto vigenciado radica en los principios y valores de que uno ingresa a la calle militar o a nivel de tropa como soldado o al servicio militar se implementa en las fuerzas armadas a ninguno de nosotros nos mandan a generar o realizar actividades que no estén enmarcadas en la ley en ese sentido también hay un despliegue a través de los diferentes mecanismos técnicos que tiene la fuerza armada para poder estar llevando a cabo actividades de monitoreo del personal que está empeñado en la zona así como los comandos que también son empleados en esa zona principalmente lo que son las fuerzas de reacción rápida tanto en el ambiente naval, aéreo y terrestre tienen un nivel de certificación para poder estar empeñados en las olas de operación Sí, Coronel Macoto muchas veces cuando se presentan estas intervenciones bueno, ya me hablaba de lo que ha ocurrido recientemente en Colón han desmantelado un laboratorio que estaba en plena fase de producción han desmantelado también pistas clandestinas en la zona de la Mosquitia que han llegado aeronaves con droga muchas veces una interrogante que siempre se formula en la población es ¿por qué es raro que hayan detenidos? Si se decomisa el producto si se decomisan incluso avionetas helicópteros lanchas pero muy pocas veces se presenta al que las traía salvo en los casos que se accidentan y mueren Recuerde licenciado que también estas estructuras criminales generan sus estructuras hacen uso ellos en la mayoría de los casos de lo que se denomina como banderas que se mantienen y se ubican de tal manera que se pueda advertir la presencia de fuerzas militares en algunas actividades pero en los últimos días hemos tenido nosotros un contacto más directo con grupos criminales principalmente en lo que es el sector de la mosquitia ellos siempre establecen mecanismos de alerta temprana licenciados para poder advertir la presencia de fuerzas del orden y es a través de los diferentes casos que nosotros pudiésemos ir estructurando y mantenemos una buena relación con todos los que son los operadores de justicia las agencias del ministerio público también como de la policía nacional y con el apoyo de las unidades especializadas para lo que es la intervención ejecución de órdenes de allanamiento como lo es la policía militar del orden público que nosotros desarrollamos las diferentes operaciones a nivel nacional la mayor parte de estas acciones son promovidas desde Colombia y Venezuela siguen siendo estos dos países de donde están saliendo aeronaves de donde está aún en este tiempo llegando droga al país siempre existe esa ruta en lo que es Sudamérica licenciado con dirección a la que es la zona norte la parte norte del continente americano y es la ubicación en la que nosotros mantenemos que permite ser como un lugar de paso en los últimos años en los últimos tiempos que tenemos de estar llevando a cabo este tipo de operaciones se han incrementado lo que es por la parte marítima es por ello que se han hecho esfuerzos a través de lo que es la fuerza naval de Honduras el apoyo del gobierno de la república la adquisición de una embarcación la cual permite tener una mayor autonomía como una unidad nodriza que se mantiene ubicada en lo que es en la parte marítima y la que permite desencadenar una serie de operaciones en primera instancia en la zona marítima posteriormente con un diseño a nivel de lo que es la zona costera y se amplía al interior de las aguas de nuestro territorio en lo que es la parte fluvial principalmente sobre lo que es el río Patuca y el río el río Plátano también y en la parte de lo que es la zona lacustre en lo que es la laguna de Carataca laguna de Rus laguna de Iván y otras es un esfuerzo importante que se desarrolla vigenciado en esa zona de nuestro país y que no solo queda en eso también se extiende a los esfuerzos que hace la Fuerza Armada para poder generar un ambiente de apoyo a la población principalmente en los daños que ha tenido este sector de nuestro país en lo que es la dotación de elementos básicos para el consumo humano muy bien está con nosotros esta noche al banquillo el coronel José Ramón Macoto comandante de la Fuerza Nacional de Seguridad Institucional Fusina vamos a una pausa ya volvemos seguimos esta noche al banquillo con el coronel José Ramón Macoto comandante de Fusina hay unos datos no sé si usted me los valora que los hemos escuchado de algunos analistas que ahora en el país se está quedando entre el 30 y el 35% de la droga el resto ya sabemos que el destino final es Estados Unidos o el norte esas apreciaciones licenciado no podemos tener un fundamento tan tan definido por cuanto las operaciones que se vienen desarrollando de lo que es el cabo de gracias a Dios en lo que es la mosquitia en lo que es el departamento de Colón o el ancho se han intensificado se han estructurado se han organizado con mayor intensidad en este año y recuerde que nosotros venimos también pasando en este año por diferentes situaciones las cuales no han sido tan favorables para poder tener ese tipo de aseveraciones o hipótesis que pudiesen generar analistas como usted lo expresa pero si hay droga que está circulando que se queda el país y es lo que vemos en gran parte de las principales ciudades lo que circule y que denominamos el narcomenudeo si eventualmente como parte de lo que es el pago por el tráfico de drogas es una hipótesis también que quede cierta cantidad de drogas como un pago por el trabajo que desarrollan las personas que se dedican al tráfico de la misma y es lo que se viene o sea cuánto representa un kilo ya distribuido en el mercado cuántas puntas de droga distribuidas en el mercado para el consumo nacional es una de las situaciones que se pueden estar observando en nuestro país pero hay un trabajo que se está desarrollando a nivel de es poder identificar estructurar el trabajo a través de la fiscalía para desarticular aquellas estructuras criminales que se educan al marco menudeo es un trabajo también que desarrolla la fuerza nacional en Antimara y Bambías con apoyo de la policía militar del orden público y ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos también vigenciados recuerden que este año ha sido un año muy atípico donde nosotros comenzamos el trabajo en el marco de Lucina con lo que es la intervención de los centros penales si usted recordará desde el 16 de diciembre del año anterior recién nosotros estábamos asumiendo esta gran responsabilidad que se nos ha conferido y hicimos un diseño para poder iniciar con ese trabajo en primera instancia con el trabajo que se desarrolló en los centros de máxima seguridad claro hubo una reacción por parte de las estructuras criminales en el momento que se estaban desarrollando este proceso y luego desarrollamos una segunda fase que fue continuar con el aseguramiento y de igual manera con generar un ambiente de normalidad en los otros centros penales a nivel nacional y cómo marcha ese proceso coronel mascoto qué evaluación tienen porque bueno hablando de las dificultades que ha tenido el 2020 recordamos de esos hechos que alarmaron a nivel de Honduras y del mundo cuando en centros penales se cometieron hechos atroces a hoy qué valoraciones tienen bueno uno de los objetivos que está identificado en el PSM era lograr la normalización de lo que es la administración en los centros penales y de eso se ha venido desarrollando un trabajo muy importante en todo el año y se ha venido implementando una serie de medidas a nivel nacional recuerde que esto fue atacado también este proceso este trabajo por lo que fue el cambio que tuvimos que hacer por parte de las autoridades en cuanto a la planificación que se venía ejecutando tener que atender lo que es la pandemia también en los centros penales fue un desafío el aceleramiento en los procesos de planificación para establecer y estructurar los diferentes protocolos para atender esta emergencia fue de igual manera un desafío y gracias a Dios pues no tuvimos un hecho que lamentar producto de de esta pandemia en los centros penales en este momento pues podemos reafirmar que se ha venido cumpliendo con los objetivos que el Estado de Honduras se había programado principalmente para normalizar el funcionamiento de los centros penales se han estado haciendo acercamientos para poder generar un protocolo y llevar a la línea o a la par de lo que tiene estructurado sin ager para aperturar lo que corresponde al sistema de visitas en los diferentes centros penales que es también un desafío el cual está encaminado y se ha venido concertando y ampliando a través de diferentes reuniones con lo que corresponde a salud y también con los defensores de derechos humanos si a hoy que es lo más complejo que les ha tocado enfrentar en estos nueve meses prácticamente donde se tuvo que actuar a nivel de los centros penales y tomar esta última decisión que me hacía referencia suspender las visitas si esa fue una de las tareas que se tomaron fueron de las decisiones importantes que tomaron cancelar las visitas luego la implementación de los diferentes protocolos a nivel nacional para atender la pandemia y en el caso reciente que se tuvo también de la administración del centro penal del progreso que tuvieron que distribuirse los diferentes centros penales del país las personas que ahí estaban recluidas por los daños que ocasionó la primera tormenta tropical o el huracán ETA en nuestro país ¿Para cuándo esperan tener ya protocolos programas diseñados para ir permitiendo que se visite a los reclusos? Dentro de la programación y el desafío que tiene el sistema nacional penitenciario a través de su directorio es poder iniciar antes del 24 de diciembre para que se tenga esa posibilidad de que los privados de libertad tengan acceso a una visita de su familia este es un desafío es un trabajo también que se viene desarrollando en el marco de Pusina y que la policía nacional y las fuerzas armadas han venido desarrollando a nivel nacional en todos los centros penales es uno de los trabajos licenciados que se ha tenido en este año luego pues el cambio en lo que es el dinamismo de las operaciones a raíz de la tormenta tropical Eta e Iota que se tuvo que reactivar lo que son las diferentes operaciones de seguridad en lo que corresponde a Pusina a nivel nacional el aseguramiento de aquellos lugares donde se dio a cabo la mayor incidencia de los desastres así como brindar seguridad en albergues seguridad al transporte de alimentos entre otros es un trabajo constante que han desarrollado todas las instituciones que conforman Pusina a nivel nacional ¿No ha tenido bajas en el personal producto de la pandemia Coronel Macoto dificultades que hayan enfrentado quienes forman parte de su estructura? A nivel nacional recuerde licenciado que nosotros en el marco de Pusina adicionalmente a las Fuerzas Armadas está lo que es la Policía Nacional así como también el Ministerio Público Migración entre otras en lo que concierne a las Fuerzas Armadas ha sido muy mínimo lo que es las personas que han que han perdido su vida pero de igual manera la mayoría de oficiales clases soldados han pasado por ese desafío de tener que soportar esa afección pero aquí estamos de pie siempre trabajando comprometidos con el pueblo hondureño comprometidos con la ciudadanía y siempre tratando de lograr los objetivos que el gobierno de la república se plantea en materia de seguridad es un trabajo constante que desarrolla las Fuerzas Armadas a nivel nacional para poder configurar este esfuerzo que se desarrolla es un esfuerzo de años de décadas pero que de eso se trata porque las estructuras criminales siempre están buscando una dinámica un mecanismo de acción para poder cumplir con sus cometidos la pandemia y posteriormente los dos fenómenos naturales que nos azotaron les hizo suspender acciones que ahora las están retomando o a pesar de todas esas dificultades se trabajó sin parar el dinamismo que tienen estas instituciones principalmente la Fuerza Armada y la Policía Nacional no permite que nosotros tengamos esa oportunidad de poder entrar en un sistema de cuarentena tuvimos personal aislado pero intensificamos con el personal disponible las diferentes operaciones a nivel nacional siempre estuvo trabajando lo que es el escudo terrestre aéreo y naval en lo que es la operación Boquitia mantuvo sus operaciones en lo que es la Fuerza de Tarea Conjunta Satruche en el departamento de Colón las 18 Fuerzas de Tarea a nivel nacional y el trabajo importante que desarrolla también las Fuerzas de Tarea Conjunta Interinstitucionales en lo que es la frontera con la hermana República de Guatemala ahí tenemos lo que es la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chortí quien lleva a cabo operaciones contra el narcotráfico delincuencia común crimen organizado desde lo que es la desembocadura del río Motagua hasta el cerro Montecristo en el departamento de Ocotepeque es un trabajo que lo hace mediante un sistema y un mecanismo de alta movilidad con estructuras que se mueven a lo largo y ancho de la frontera el mismo dinamismo implementa lo que es la fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional en caso con la frontera con la hermana República de El Salvador es un trabajo muy importante muy intenso que han venido desarrollando los oficiales clases soldados agentes policías que conforman estas diferentes instituciones u organizaciones que se han venido empleando a nivel nacional el trabajo que hace la policía militar del orden público a nivel nacional es digno de resaltar eligenciado así como también la fuerza nacional antimaras y pandillas en lo que corresponde Tegucigalpa a la fuerza nacional de seguridad del transporte urbano que si bien es cierto no se tuvo un servicio en este periodo de lo que es la pandemia pero su trabajo fue rediseñado a seguridad ciudadana en principalmente las avenidas de la ciudad de Tegucigalpa en los ejes carreteros en puentes y lugares de tránsito de vehículos lo cual pues permitió llevar a cabo una configuración del trabajo que se estaba desarrollando en lo que es el control y cumplimiento de las diferentes instrucciones en marco de Sinajer en operaciones que se desarrollan también licenciado con la hermana república de Nicaragua a través de la operación morazán sardino es otro compromiso que tiene las fuerzas armadas con el pueblo hondureño para mantener un ambiente de paz de armonía y de seguridad muy bien está con nosotros esta noche al banquillo el comandante de fusina José Ramón Macoto vamos a una pausa ya regresamos seguimos al banquillo está con nosotros el coronel José Ramón Macoto comandante de fusina bueno dentro de todas estas misiones duras complejas del 2020 cuál ha sido esa que les ha complicado más que les ha hecho reflexionar cambiar y hasta ser metódicos en el cumplimiento de la misma coronel Macoto licenciado en lo que corresponde a las fuerzas armadas desde el acto mando hasta el último soldado hemos sido preparados en técnica táctica operacional y estratégicamente a efecto de poder atender cualquier tipo de situación que se nos presente los diferentes desafíos que se han presentado durante el año 2020 han sido muy importantes para todos y cada uno de nosotros por cuanto hemos tenido que desarrollar todo un esfuerzo extraordinario en lo que es no solo la ejecución de las diferentes operaciones las diferentes operativos y actividades que se desarrollan sino que también los procesos de planificación que se hacen desde el más alto rango militar en este sentido pues nosotros hemos visto por igual los diferentes desafíos desde que iniciamos este año con lo que es la intervención de los centros penitenciarios posteriormente a ello lo que fue el inicio de la pandemia en su fase de preparación en lo que fue también la fase de contención y posteriormente el seguimiento que se le ha venido dando luego enfrentar el desafío de estos dos huracanes de estos dos fenómenos naturales permite entonces en rediseñar el esfuerzo que venimos desarrollando la característica de estas instituciones principalmente lo que es la fuerza armada es el desdoblarse para el diferente tipo de operaciones en el financiado hace que nosotros mantengamos un dinamismo constante siempre mantenemos planes para todo tipo de situaciones hipotéticas que pudiesen presentar y esto facilita también el empleo de la fuerza la dosificación también de nuestro personal y poder emplear el recurso que contamos en el momento la hora y el lugar preciso bueno estamos cerrando un año que es difícil no solo para Honduras sino para el mundo ¿cómo marcha esa planificación y la prioridad viendo las dificultades que ha enfrentado Honduras para el 2021 un año que tendrá como alta responsabilidad siempre del ente armado hondureño según nuestra constitución de un año electoral donde habrá que también destinar recursos humanos y actividad y planificación sin descuidar desde luego lo que será una etapa de reconstrucción y de orden en el país donde ustedes van a jugar un papel clave indudablemente licenciado para eso está constituida la fuerza armada y nos fundamentamos en ley para apoyar al gobierno de la república en las diferentes operaciones y actividades que se pudiesen generar de cara a lo que es las operaciones de seguridad ciudadana seguimos nosotros impulsando ese esfuerzo de apoyo a las diferentes instituciones para poder lograr reducir los índices de homicidio es una variable importante de medición que tiene el gobierno de la república en este año licenciado al 30 de noviembre teníamos nosotros y contabilizábamos 560 homicidios menos en relación al 2019 representando el 2020 como un año en donde se ha tenido la menor tasa de homicidios hasta ese momento estábamos en 33 homicidios por cada 6 mil habitantes y la proyección nuestra es obtener no más allá de 37 homicidios por cada 6 mil habitantes en este año el año pasado se tuvo cerca de 44 homicidios por cada 100 mil habitantes una reducción muy importante aspiramos al finalizar el año tener aproximadamente unos 700 homicidios menos en relación al 2019 es un esfuerzo muy importante que se viene desarrollando a nivel nacional a través de las 18 fuerzas de tarea la cual está compuesta por las diferentes instituciones que componen la fusina de cara al próximo año nosotros siempre tenemos planificaciones estructuradas las cuales son sometidas a revisión y que de hecho se ha estado realizando a quien le compete llevar a cabo ese tipo de actividades esos procesos de revisión de reorganización y de ajuste a efecto de cumplir con todas las misiones que están tipificadas en la constitución de la república y las cuales estamos obligadas a desarrollar bueno mucha de la reducción de la criminalidad que se ha registrado en parte se debe al confinamiento según algunos estudios que se han planteado pero lejos de eso en el próximo año donde ya la economía puede entrar en otro tipo de dinamismo coronel macoto que cambios que comportamiento esperan de la ciudadanía para que estas cifras lejos de aumentar con los números que hoy se manejan favorables tiendan hacia la baja si licenciado hay elementos que no podemos desestimar como es la pandemia las situaciones que hemos vivido pero no podemos desestimar el esfuerzo que ha venido desarrollando las diferentes instituciones a nivel nacional para poder atender las diferentes situaciones que se nos han presentado siempre ha estado un soldado un agente un policía trabajando en las calles ninguna unidad militar pasó a confinamiento ninguna posta policial pasó a confinamiento se estuvo trabajando los 365 días del año en ese sentido pues hay que resaltar ese esfuerzo y no podemos como lo expresaba minimizar también cómo ha podido configurar esta situación de la pandemia y las otras situaciones que hemos estado viviendo pero al final todo cuenta para poder reducir esto de cara a lo que es 2021 vigenciado pues cada uno de nosotros debemos de estar comprometidos a mostrar lo mejor que tenemos hoy en día las sociedades en el mundo se han venido deteriorando producto de que hemos desestimado el valor que tiene el elemento más importante de una sociedad el núcleo más importante como lo es la familia creo que de ahí deberíamos de iniciar este 2021 como un desafío personal de hacer mejores cada día para generar un ambiente favorable en las diferentes familias estructurar y que sea una cultura de todos y cada uno de nosotros fomentar la familia como elemento fundamental para la sociedad porque es a partir de ahí donde nosotros podemos tener hombres y mujeres comprometidos con principios y valores para poder generar un ambiente diferente de nuestro país para que este ambiente sea más favorable podemos nosotros hacer una revisión de lo que hemos estado viviendo en los últimos 10 años y suponga usted cómo puede estar pensando un joven que cuando inició todas estas situaciones que ha sido un poco controversial en nuestro país en 2009 contaba con 10 años de edad y cuál podría ser el pensamiento de él en el 2021 al estar viviendo en un ambiente de controversia un ambiente en donde no tenemos armonía y eso es lo que tenemos que buscar nosotros pero cómo podemos cambiar a los demás si nosotros somos indiferentes a iniciar un proceso de transformación desde nuestro interior eso es lo más importante comenzar por nosotros mismos para poder transmitir al resto elementos importantes en la sociedad en el mundo y la cultura del hombre siempre está orientado a querer esclavizar a los demás con su propio pensamiento y considero que eso debe de tener otro tipo de enfoque es a partir de puntos divergentes que nosotros tenemos que buscar arribar a puntos convergentes para poder transformar este país y de eso se trata las Fuerzas Armadas como una institución seria y responsable está completamente decidida a apoyar todos los esfuerzos a nivel nacional según las instrucciones del excelentísimo señor presidente y comandante general de nuestras Fuerzas Armadas a través del alto mando militar en este caso todas las directrices son generadas por parte del señor jefe del Estado Nuevo del Conjunto mi general Tito Libio Moreno Cuello quien ha sido claro y contundente en sus diferentes apreciaciones e instrucciones para mantener un ambiente de diligencia en todas las operaciones mantener un alto grado de transparencia en nuestras ejecuciones principalmente en la administración de comando de las diferentes unidades militares Sí, coronel Macoto usted que rector afusina que tiene relación con jueces con fiscales con la policía y con las diferentes unidades de investigación del ejército y la Secretaría de Seguridad da fe que hay armonía y cuando planteo esto me refiero a la relación entre Fuerzas Armadas y policía a nivel de la tropa y el agente que ya no están esos celos y que hoy les permite trabajar adecuadamente coronel Macoto ¿Cómo ha sido posible esto? Es por el esfuerzo la dedicación y el compromiso que se ha tenido en los últimos años desde la jebatura del Estado Mayor conjunto hasta el último soldado de igual manera al señor director de la Policía Nacional hasta el último agente a través de mecanismos como es el compromiso la diligencia el apoyo el apoyo mutuo la transparencia en la ejecución de las diferentes operaciones como le expresaba anteriormente es un desafío poder articular el esfuerzo que se puede desarrollar en lo que corresponde a la seguridad ciudadana no es fácil a partir de como le expresaba yo de puntos divergentes lograr llegar a un punto convergente y en ese sentido nosotros ha sido una constante en lo que es este comando de Fusina permanentemente estar apoyando las diferentes instituciones llevar a cabo mesas de trabajo para abordar las diferentes temáticas tanto en la lucha contra el narcotráfico crimen organizado delincuencia común y todas aquellas actividades conexas que se puedan generar en nuestro país es sobre todo en la transparencia y en la ejecución de nuestras operaciones las que garantizan poder tener la confianza de todas las instituciones que conforman Fusina importantes resultados se han tenido en el marco de esta estructura de esta plataforma desde que fue organizada muy acertadamente evidenciado porque el país ha venido avanzando muy con grandes logros desde que se inició a partir del 2014 con lo que es la operación Murazán Le agradezco coronel Macoto muy amable Muchas gracias licenciado por la oportunidad por permitirnos dirigirnos al pueblo hondureño poder ampliar todo el esfuerzo que hace cada uno de los soldados a nivel nacional por los agentes por los fiscales jueces de todas las instituciones que conforman Fusina es un trabajo muy extraordinario que se ha venido desarrollando lo que corresponde a todo el acontecer nacional y generar un ambiente de paz y de seguridad a nivel nacional Muchas gracias el coronel José Ramón Macoto comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía muchas gracias fr Jessup y la